La parroquia Sagrados Corazones, situada en la colonia Juárez, sufrió graves daños materiales debido a un incendio que se desató mientras un grupo de trabajadores realizaba tareas de mantenimiento en la cúpula del templo. El siniestro se produjo en la calle Perú, entre las avenidas José María Morelos y Benito Juárez. Los trabajadores que lograron escapar sin lesiones dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. A su llegada los equipos de protección civil y bomberos se enfrentaron a un desafío monumental. Los bomberos que acudieron con una máquina apagadora, una camioneta de ataque rápido, una pipa y una ambulancia se encontraron con una grave carencia de equipo especializado. En particular, la falta de respiradores autónomos dejó a uno de los bomberos con intoxicación por humo, quien recibió atención médica en el lugar. El fuego que comenzó debido a un cortocircuito durante la reparación de la cúpula provocó una intensa humareda al consumir el material de polietileno. Los bomberos, trabajando con gran valor y dedicación, lograron controlar las llamas a pesar de las limitaciones de su equipo. El incidente pone de relieve la urgente necesidad de mejorar los recursos y equipos disponibles para enfrentar incendios de gran envergadura en la ciudad. Afortunadamente, todos los trabajadores se encontraban a salvo en la planta baja del templo durante la emergencia. Sin embargo, el daño a la estructura y los riesgos enfrentados subrayan la importancia de dotar a los servicios de emergencia con los equipos adecuados para garantizar una respuesta efectiva en futuras crisis. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para LíderWeb César Cruz.